Hola amigos, en el día de hoy vamos a ver cómo se preparan unas deliciosas costillas de cerdo doradas sin necesidad de utilizar el horno. Espero les guste y me dejen sus comentarios, sus likes y no olviden suscribirse a mi canal, gracias por apoyar mi trabajo. En esta ocasión tenemos 2 libras de costilla de cerdo. Comenzamos con quitarle la mayoría de grasa posible para que no nos quede tan grasosa nuestra costilla de cerdo. Después de haberle quitado toda la grasa posible, pasamos a cocinar nuestra costilla. Nuestros ingredientes son 2 libras de costilla de cerdo, cebolla larga, sal y en los supermercados yo consigo un condimento a base de linaza, que no es tan pesado para el organismo. Bueno, ahora procedemos a cocinar nuestra costilla de cerdo. Colocamos un cocillo de agua en nuestra costilla de cerdo, un poco de sal, el condimento que les dije que conseguí a base de linaza, unos gajos de cebolla y dejamos cocinar por 20 minutos en nuestra olla express y colocamos cimpito. Dejamos a fuego alto por 15 minutos y cuando ya esté caliente disminuimos el fuego. Después de 20 minutos le zapamos la olla para golpear la costilla, estar pendiente de que no se vaya a quemar. La agua que le adicioné es para que se cocine la costilla. La costilla, la carne de cerdo tiene que estar muy bien cocinada para poderla consumir. Entonces esa es la idea del agua, que se cocine la costilla y podamos comer algo sano. La idea de esto es que el agua se evapore y empiece a dorar la costilla. Entonces yo creo que podemos subirle para que empiece a evaporar el agua. Tapamos la olla y esperamos unos 10 minutos más para que el agua se consuma. Y vemos que el agua ya se evaporó. Ya empecemos a ver que la costilla empieza a dorar y en este momento es cuando ustedes pueden agregar el aderezo que ustedes quieran, como puede ser salsa barbecue o dejarla así a natural, que es más saludable. Dejamos a fuego muy bajo y volvemos a tapar teniendo en cuenta que no se nos vaya a quemar. Vamos revisando que no se nos vaya a quemar y nos vaya a pegar. Como les dije anteriormente, ustedes pueden adicionar salsa de soya, salsa barbecue o dejarla así natural, como ustedes lo prefieran. La costilla ya está lista para comerla. Ya está doradita. No necesitamos el horno, sino nuestra olla pitadora o express. Las costillas hechas en la olla express o pitadora ya están listas para comer. Ustedes las pueden acompañar con arroz, papa, ensalada, con lo que ustedes quieran. Gracias por apoyar mi trabajo. Si les gustó mi video y si quieren ver más, espero que visiten mi canal, que se suscriban, que les den me gusta, que lo compartan y espero sus comentarios. Adiós.